Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RacingLion y bienvenidos a mi canal El día de hoy continuamos con la onceava parte de Uncharted 4, si señor Uncharted 4, que pensó, que pensaron, que se nos había olvidado No señores, Uncharted jamás se había olvidado papá Así que pues bueno, sigamos donde nos quedamos Ya sinceramente no me acuerdo donde fue que nos quedamos Pero bueno, listo, entonces sigamos Ah, ya, ya, ya recordé, ya recordé Eso pasa cuando uno deja de jugar por cierto tiempo Pero bueno, listo Nos quedamos en la parte en la que teníamos que irnos a diferentes torres No deja ni siquiera consentir al Lemuromi Bueno, listo, no importa, sigamos Sigamos a la torre Ay, genial, que chimbas, se nos montó el Lemur Bien Listo, bueno, vamos Aquí alcance a ver, allá Eran Soli Bueno, listo, entonces sigamos Nos habíamos, nos habíamos separado con, con Sam En dos torres No sé si recuerdan Así que pues, bueno, ah, bueno, genial Déjame comprar, papá Déjame comprar No me va a dejar comprar nada, pero Bueno, necesitando camisas este man Bueno, nos separamos las dos torres Pues para poder buscar Sam se fue para una torre solo Y yo me vengo con Soli para este lado Así que bueno, vamos a entrar a la torre a ver A ver qué es, sí señores, por acá Y era como, era como, como bastante lógico, ¿no? Que, que no hubiera Estuviera cerrada la puerta Ahora, mi pregunta es ¿Por dónde carajo tengo que subirme? No tengo ni idea Por aquí no puedo saltar Por aquí no me puedo sentar ni siquiera Bueno, vámonos No hay nada Oye, ¿y Soli qué se hizo? ¿Soli qué se hizo? Bueno, entramos, ah, ya, ya, ya Por acá, vale Si está por acá, Soli, es que por acá es Ah, genial, perfecto Podemos entrar por allá, listo Me parece excelente ¿Y por dónde carajos me meto? Por acá Ah, genial, ya, ya, listo, perfecto Podemos saltar, genial, genial Pues madre, este mantiene una Listo, por acá podemos Perfecto Muy bien, excelente Listo, genial Y, excelente Hemos entrado aquí a la torre esta Vamos a ver qué hay acá No veo absoluta Uy, pensé que tenía que irle a abrir a Zoli Pero bueno, listo, no para nada Vamos, entramos por acá Ah, mire, eso es como una balanza Es como una balanza Así que, a ver, vamos a ver Bueno, esta es la puerta, creo Buena pregunta Si, esta es la puerta ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer o qué? Ahí está Zoli Aquí hay unas escaleras Aquí pues subamos para arriba Bien para arriba Si, señores Listo, genial Bueno, ya hemos entrado a la torre del reloj Vamos a oprimir esto Vamos a ver qué es Ahora, ¿qué apuestas? Sí, cuatro campanas Listo, parece que hemos encontrado el camino que era, la torre Aquí nos muestran los cuatro signos del Zodiaco Scorpio, Acuarios, Leo y Taurus Tienen unos números Me imagino que es un orden ¿Para qué? No tengo ni fruta idea Pero bueno, listo Sigamos por acá Obviamente ¿Y ahora qué? Ah, vale Perfecto Tengo que cogerla esta Entonces, no sé qué hay por acá Así que voy a lanzarme hacia acá ¡Vamos! Bien, muy bien No quiero que ninguna tecla Ninguna tecla Qué imbécil Ninguna madera se caiga Así que Me imagino que tendrá que ser A estos lados Vamos a ver Bien, bien Muy bien Genial Fue puerca Se cayó todo Ah, bien, bien, bien Vamos a subir Por aquí Tenemos Bien, excelente Acá Y me imagino que Acá Excelente, Neytax Uy, uy, uy Cuidado que cae Cuidado que cae Muy bien Perfecto ¿Y aquí ahora qué? A ver ¿Y ahora qué? Ah, se volvieron a bajar Vale Voy a Voy a irme Por este A ver Por el otro Que era este Muy bien, muy bien Bien ¿Y esto qué? Ah, ya vi Ya la vi Mira, esa ya Pupucha Está difícil Pupucha Bien Vamos ¿Alcanzamos? No, no, alcanzamos No alcanzamos Vamos a ver Bien, muy bien No, ahí no alcanzamos A botarnos Vamos, vamos Aquí suba bastante Uy, bien, bien, bien Suba Pure, pure Bien Uy, cuidado Cuidado, papá Cuidado Cuidado Bien Uy Uy, uy, uy Quieto, papá Quieto Muy bien Listo, ya hemos llegado Aquí Aquí ¿Qué hay? ¿Aquí? No hay absolutamente nada ¿Y esto qué? Una rueda Aquí yo me puedo escalar Vamos a ver Bien, cuidado Ah, genial Me puedo escalar las ruedas No, estoy bien Uy, genial, genial Vamos Y yo acá Aquí Van de carajos Ah, cuidado ¿Y aquí qué? Ay, será que me tengo que Encuentrar Sí Sí, señores Para que sí Vamos a pasarnos Para este lado Muy bien, muy bien Y cuidado Y cuidado Acá Ay, muy bien Genial, genial Perfecto, papá Muy bien Y ¿Esto qué es? Vamos a ver A tocar esta campana Bueno, vamos a tocar Esta campana A ver cómo es Esta campana Es la de Leo Bueno, suena muy fuerte Bueno, me dejó sordo Pero muy sordo Esa no funcionó, Nate Ay, entonces Sí, señores Tenemos que irnos Por orden Primero Scorpio Segundo Aquarius Tercero Leo Así que Eh, perdón Scorpio era el primero ¿Cierto? Listo, entonces Subamos por acá Estas, estas cosas A ver Ah, este man sabe Este man sabe Muy bien Listo Eso Muy bien Muy bien Primero Scorpio Excelente Scorpio Listo Vamos a hacer sonar La campana Vamos Con fuerza Papá Con fuerza Otro timbronazo Y sí, señores Eso funcionó Se abrió La cerradura De Scorpio Perfecto Entonces Si era así Entonces Scorpio Vamos a volver A mirar el diario Que ya me olvidó Segundo Siguió Aquarius Entonces vamos Del man de la jarra Vamos por aquí Tiene que haber ¡Ay no! Quieto Bien, bien, bien Bien ¿Será que me tengo Que subir a eso? Sí, probablemente Allá veo Taurus ¡Súbase! Muy bien, bien Muy bien Rodéela 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 papá Para poder Me ir para el otro lado Si se puede rodear Excelente Si se puede rodear Pero para este lado Uy, espere Uy, espere Espere ¡Cuidado! ¡Cuidado papá! Bien, bien Súbase 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 Nadie puede subir Por acá Bien, por acá se puede subir Y esta es Tauro Tauro Si habíamos dicho Que Tauro Por aquí Obviamente no es Tauro no es Listo El de allá es Scorpio Probablemente Más arriba Este Acuarios Así que tenemos Que ir donde Está Acuarios Ah, ya veo Una escalera ¿Eso es una escalera Lo que hay allá? Bueno, parece que sí Pero, bueno Aquí no hay nada Obviamente Aquí hay otra escalera ¿Eso qué es? Ah, mira El man del jarrón Ah, es acá Vamos a saltar Qué carabos Bien Despacio 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 Suéltese Bien Muy bien Listo Genial Llegamos a Acuarios Muy bien Muy bien Y ya tenemos Tauro y Leo Tauro y Leo Entonces debemos Devolvernos por donde era Para que pueda aplicarla Y listo Así de una papá Muy bien Listo Otro timbronazo Bien Hijo de Madres Y Hemos abierto Acuarios Muy bien Hemos abierto Acuarios Y ahora La cuestión es devolverme Por donde me devuelvo A ver Por aquí no puedo Pues por aquí no hay de otra Listo Vámonos por acá Subamos Podemos subir No nos deja No nos deja Cometernos a la otra Abajo Porca Y entonces Vamos a ver hacia el lado Acá Muy bien Muy bien Ahí Agárrese Ahí Eso Muy bien Listo A donde llegamos No tengo ni idea Este es Leo El que seguiera Leo Cierto Si no estoy mal Volvemos a mirar Perfecto Leo Hemos llegado Hemos llegado Entonces volvemos Lo mismo Con estas escaleras Cuidado Cuidado Pero aquí Tampoco nos caemos Bien Muy bien 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 Hemos llegado rápido Hemos llegado rápido Tauro sinceramente Ya se me olvidó Donde queda Pero bueno Al menos ya encontramos Tres Este es Leo Cierto Si este es Leo Y otro Timbrón a su mano Va a dejar sordos Tijo de madre Perfecto 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 Entonces nos vamos Para la última Que nos queda Que es la de Mister Tauro Ese es Géminis Géminis No Aquarius El que está allá Este es Tauro No sé No veo por donde Más pueda Ser aquí abajo Yo no me acuerdo Tauro fue el primero No el primero fue Leo Entonces Es por acá cerca Tiene que ser por acá cerca El de Scorpio Aquí está Scorpio Nos devolvimos Para donde está Scorpio Cuidado papá Cuidado 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 Bien Vámonos por acá A ver Ah listo Perfecto Encontramos Tauro Súmase Eso bien Muy bien Muy bien Listo Ya tenemos los cuatro Me parece genial Vamos para acá Cuidado Bien 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 Muy bien Listo Excelente Nos subimos por aquí Este mantiene una sangre Pero de las propias Suyo Bueno Nos vamos por acá Muy bien Y ya tenemos a Tauro Que es el último Que necesitábamos Estuvo muy fácil Estuvo bastante fácil Y fácil de encontrar Último timbronazo ¿Ya mejor sordo? ¿Ya mejor sordo? ¡Eh! ¡Eso funcionó! ¡Genial! La de Tauro está abierta Y apareció el sello de Avery en el suelo Y... ¡Maldición! ¡Es todo! ¡Nada más! ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! ¡Iré hacia arriba! Bueno pues Muy fácil El juego llega y dice Por aquí te subís papá No hay de otra Listo Entonces ya completamos Los cuatro símbolos Si se abre esta puerta Es por algo No es por nada más Así que listo Subamos para arriba Bien para arriba Y... Ah vale Listo Aquí la podemos coger Vamos a ver Muy bien Excelente Por aquí nos podemos... ¿Esto qué es? A ver Esto... Esto es Tauro Este de Tauro Subamos aquí porque no hay más Ah vale Genial Las para Vamos a subirnos rápido Vamos a subirnos rápido Subamos rápido Subamos rápido ¡Uy! ¡Uy papá! ¡Dios! No sé cómo acarado Muy capaz de saltar tan alto Bueno listo Vámonos por acá Es que no hay de otra Mira papá O sea Tener un charted Y con esta vista Tan hermosa O sea Qué precioso una vista Bueno yo creo que nos... Vamos a subir por acá Perfecto Y... Vamos a ver ¿Será que la de esta se mueve sola? Bien Subamos ¿Y esto qué ahora? No puedo saltar Hacia allá no puedo saltar Entonces ¿Cómo hago? A ver Devolvámonos A ver si de pronto hay alguna pista o algo A ver Tiene que haber algo Pero no hay nada Está todo vacío Por acá yo no puedo saltar ¡No puedo saltar! Ya está Eso fue libertad ¡Ay! ¡Muévela! Ya está Vamos a ver si Calculándole De tal manera Que pueda Hacia este lado ¡Ay! Cuidado 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 ¡Ay! Sí, sí, sí Genial ¡Uy! Cuidado Cuidado papá Cuidado ¿Y aquí qué? ¿Aquí yo no puedo subir más? Y parece que hemos llegado Muy bien Hemos llegado Vamos a por acá A ver qué hay A ver si de pronto Nos encontramos Un tesorillo pillo Nada No hay tesorillo pillo Ahí sí Nada que hacer papá Lo intenté Hay palo Ah vale Es que por aquí Es la entrada Pendejo Bien 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 Bueno Ya hemos llegado Pero Bueno Listo Nada que hacer Aquí nos piden que Ruedes la ruedita Papá Ruedes la ruedita Así que Ah No me crea Tan pendejo En serio Sully Cuidado Perdón Se rompió la manija Bueno Tentas no hacer la mano De mi cabeza O no Mano pobre Sully Y entonces Ah vale Bueno yo Yo confío En que me tengo Que tirar Así que Carajos Ah sí Perfecto Balanceémonos A ver Vamos a balancearnos Vamos a balancearnos Para hacerla tocar Para hacerla tocar Bien fuerte Uy 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 No sea pendejo Cuidado Bien Listo 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 Muy bien No Vamos rápido Vamos rápido Trepe papá No La campana nos cayó Me cago Cuidado Cuidado Bien Santo cielo Oh por Dios Éxale Oh mierda Al menos logré abrir la puerta Es una forma de hacerlo ¿Estás bien? Aún no lo sé ¿Tú? Sordo Vamos Veamos que nos tiene preparado Bueno Después de esta Hijo de madre Matada Que casi me chingan La madre En serio Aparte de que me dejaron Sordo Por aquí no puedo entrar Ah ya Aquí abrieron unas caderas Me dejaron sordo O sea Me dejaron sordo Pa colmo Ah vale Aquí un tesoro Tesorito Por favor Tesorito Por favor No hay tesorito Por favor Pero vamos a sacar Este león Esto me huele A tesoro Vale Acá Fundadores de que La peor búsqueda Del tesoro Aquí están los sellos De Avery y Tew Pero estos son diferentes Si Tienen esos patrones De estrella Ah vale Genial Podemos girarlo Y poderlo mover la mano Bueno No es ninguno De estos Entonces vamos a Ay mira Y hay como unos Unas estrellas Ay si Tienen como Tienen sus Tienen sus Tienen su orden Mejor dicho Tienen su orden O sea No es al azar Genial Y hemos abierto Una puerta Más símbolos pirata Adam Baldrige Ann Bonny Y Christopher Condent Vale Pero estos Estos no tienen nada O si O es que no se nota Muy bien Los anteri No no sé Es que no se nota Los anteriores Si tenían Como algo Es decir Hay muchas combinaciones Sugiro Como su Su respectivo Orden Ahí al lado Vamos a ver Esto aquí L2 Ah ese bigote Casi tan impresionante Aquí hay un cuadrado Alan Baldrige Baldrige Yo creo que es en este cuadrado No hay más Miren las estrellas Son iguales a las de los sellos De Avery y Tew En la otra habitación Tienes razón Vale Perfecto Entonces Miremos a ver Que recogimos Ah exactamente A eso me refería Mire En la primera Tenían esos Esos triangulitos negros Que nos decían En el orden En la horitica No tenía De esos triángulos negros Por eso yo decía Entonces como Ah listo Entonces aquí En esta parte Vamos a poder obtener Nuestros queridos Triángulos negros Pues para poderlo ordenar Entonces aquí hay Tres pinturas Precisamente Las imágenes Que están allá Que son tres también Y perfecto Entonces Ya tenemos Nuestras Nuestras tres Ah listo Vale Entonces tenemos Que alienarnos nosotros Bueno Esta está de tres Coloquemosla acá Esta está de dos Cojamosla Exactamente así Y esta está de tres Que es por acá Perfecto Así es como debe estar Todo está bien alineadito Entonces El Baldrige O sea Los dos esqueletos Esos Hacia la izquierda El Pegaso Es a la derecha Y el dragón Hacia abajo Te volteé Mola Este man Era así El Pegaso No El Pegaso Era al revés Y la cabeza No era al revés Excelente Perfecto Entonces Si señores Esas son las pistas Que nos dan Muy bien Perfecto Y no Cuantas más Tienen que haber Dios Cada vez se pone Más difícil esto Bueno Estas son tres También Ah ya Ya lo vi Está acá Listo Ya tenemos uno Vamos por acá Ah ya vale Me está llamando Sam Para decirme Si acabo de bajar Que es la imagen Que me enviaste Te contaré luego Ahora solo dime Quien es quien Bien el de los delfines Es Richard Wand El del tridente Es Joseph Farrell Y el de las dos manos Con la perla Es William Mace Bueno Quédate donde ya van a señar Podría necesitarte otra vez Espera Nathan ¿Encontraste el tesoro? No Aún no Pero tengo un mecanismo Que resolver aquí Te avisaré Listo Entonces ya tenemos Vamos a buscar Aquí es No Eso no parece un cuadradito Acá está el cuadradito Perfecto Listo Ya tenemos el segundo Y ¿Qué hacemos con esto? Ah genial Genial Si lo podemos levantar Bueno Bacano Genial Genial Que este capítulo No haya tantos salseos Y se haya más acertijos Aunque a veces los acertijos Me sacan la piedra Pero bueno Listo Aquí está Está muy fácil No es acá Listo Ya tenemos los tres Entonces devolvámonos Vamos por acá A ver A descifrarlo Tenemos que descifrar esto Yo creo que aquí está el tesoro Listo Entonces Uy Hijo de pucha En serio Ese está más difícil La madre Bueno Bueno Listo Entonces Hay uno de Tres con cuatro Tres con cuatro Acá Podemos girarlo así Listo Y este está Tres con cuatro Acá Podemos girarlo al otro lado Perfecto Ahí está Y estamos dos separados O sea Estos dos Vamos a darle a ti Ay no mames En serio Estuvo fácil Pues eso parece Listo Entonces El delfín blanco Hacia abajo No hacia abajo El tridente Hacia ese Y esto Hacia abajo Perfecto Excelente Listo Por fin No No más No Ahora cuatro No 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 me crea tan pingo Listo Uy no Me lleva Esta se está más difícil Porque necesitamos aparte Encontrar Qué es Qué Me lleva La tía Bueno Listo Vamos No 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 Vamos a entrar Listo Tratemos de ver Lo que hay arriba Ahí hay Yo veo Esta A este lado No A este lado Yo creo que es igual A la que está aquí arriba Acá en esta parte Vamos a ver Esta abajo Que ya es fijo Si Esta abajo Que también ya es fijo Si Y esto Abajo acá Y esto hacia la derecha O sea que juguemos con todos Debemos hasta así Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Nada Acá Una Dos Tres Cuatro Nada Acá Una Dos Tres Cuatro Nada Acá Aquí ya fijo Uno Dos Tres Listo Era obvio Tres 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 Uy Por qué terminamos Bien Un mal Genial Genial Bien 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 Muy bien Ah A uno No sé ¿Y si Se lo envías a Sam? ¿En serio? Ey Tú dijiste que es el experto en piratas Solo decía Bien Va Una Y dos La última Bien Veamos qué opina de ellas Creo Que eso parece Ah ¿Qué haces? Ya tomaste fotos Sosten Los reclutas de Avery No tenían celulares Obviamente Obviamente Solo de esta forma Podían darles La siguiente pista Ah ¿Estas son pistas? Sí A ver ¿Vuala? Jojo A ver Estos Podrían ser Vientos salicios Sí Y estas Parecen latitudes Y me parece Que tendremos Que empacar De nuevo Muchacho ¿Qué? Brodeo Scott Licentia No, no No puede ser ¿Qué pasa? Por Dios Es tan obvio Nate ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante ¿De qué estás hablando? Solo, espera Sam ¿Viste las fotos? Aquí estoy Llamando al que creyera El teléfono de Salivan Y mira Quien atiende ¿Cómo estás Nate? Hola Rafe Tanto tiempo ¿Cómo obtuviste el teléfono? Salivan Lo notó En una servilleta Ojalá Solo me hubiera costado Unos tragos de ron ¿No? No, no Tuve que pagar bastante Para encontrarlos Sí Espero que no hayas gastado mucho En esto de Avery Oí Que la competencia es feroz Sí Hiciste unas jugadas ingeniosas Pero lo que importa Es quien llega primero Al tesoro de Avery Suena como una apuesta Oye Nate Sabes que a mí me gusta apostar Pero a mi compañera Bueno Ella prefiere Evitar Riesgos inesas Adiós Wow Rafe Adler Siguiendo órdenes de ayudas ¿Cómo cambian las cosas? Mira Nate Te voy a hacer una oferta Por única vez Abandona tú Ve a casa Vive tu vida Dejaré todo esto atrás Por los viejos tiempos Aunque suene tentador Rafe Debo decir que Normalmente no me gusta irme Cuando estoy ganando Muy bien Proteus Quod licentia Por Dios y la libertad Lindas fotos Nate Buena composición Hackeaste los teléfonos Robaste mi cruz Escucha Nate Si eres la mitad de listo De lo que tú crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer Hablar contigo Tengo que atender una llamada Una cosa más Nate Nate ¿Qué? Ustedes Saben que sus teléfonos Están equipados Con GPS Te veré pronto amigo Mierda Adivinaré Hay matones Con armas en camino Sam Por Dios y la libertad ¿Entiendes lo que significa? Sam Escúchame Sal de la calle ahora mismo Y destruye tu teléfono ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos Busca un lugar Donde esconderte Sam Sam Te compraré otro Bueno muchachos Y lo que no quería Lo que no quería Salseo innecesario Mal parado De Rafe Aparecido Nos chinguió todo Lo que nosotros Nos esforzamos Tanto haciendo Tanto de todo Nos pendejó Salseo Del puro hardcore Así que Nada que hacer Vamos a ver si nos Tenemos pasos ¿Qué pasa? 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 Uy, ay Bien, muy bien, muy bien Bien, bien Uy Piao, piao Piao Estoy claro Se tuve Vámonos Para este lado Pase mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Muy bien Por aquí Hay carpas Aquí hay arbitras Piao, piao 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 Vamos a hacer Nos vamos Vamos con el carro Vamos ¡Fuera del camino! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Pero que voy a matar! ¡No! ¡Me lleva! ¡Vámonos por acá! ¡Cuidado! ¡Por favor no atropeyes! ¡Ay! ¡Yo y mi gran bocota! ¡Maldita sea! ¿Y ahora por dónde? ¡Vámonos por acá! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Alto! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡El mundo conspira contra nosotros! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Por acá! ¡Vamos por acá! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sólo voy a tomar este atajo! ¿Cuál atajo del carajo? ¡Me lleva! ¡No! ¡La escalera! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Genial! ¡Muy de buenas! ¡Muy de buenas! ¡Que eso! ¡Genial! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no me persiga más ese carro! ¡Pendejo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gente! ¡Yo! ¡Yo no quiero matar a nadie! ¡No señores! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pero este carro derrapa más que la madre! ¡Bien! ¡Ay! ¡No me crea tan pendejo! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Sinceramente no sé por dónde meterme! ¡Ah! ¡Vale! ¡Estamos hablando con un carro de todo terreno! ¡Papá! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que Sansito está en problemas! ¡Sansito está en problemas! ¡Sabemos problemas! ¡Ay! ¡Gracias a Dios el pendejo! ¡Romano! ¡Pero yo y mi gran bocota! ¡Home! ¡Ah! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vámonos por aquí abajo! ¡Ah! ¡Pero! ¡Es para la torre! ¡No! ¡No! ¡Ni mierda! ¡Yo voy por acá! ¡Estamos cerca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Creo que es él! ¡Allí! ¡Sujétate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Nos vamos por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Sancito! ¡Vamos con Sancito! ¡Que está peligroso! ¡Está peligrando! ¡Sansito! ¡Dónde está maldita sea! ¡Tres campeanos! ¡Y ahora por donde me subo! ¡Pues seguimos vivos! ¡Así que! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Sigamos derecho! ¡Vamos por donde ellos van! ¡Porque! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá no es! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Sancito! ¡Cuidado con Sancito! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Cuidado! ¿Se te ocurre como llegar a San? Aún no. ¡Pero se acaba el camino! ¡Muchacho! Estás completamente locos! ¡Sí! ¡No voy a 신기ando! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Sigamos, sigamos! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Súbase, súbase! ¡Súbase, súbase! ¡Rápido, súbase! ¡Lo voy a pegar! ¡Da! ¡Alejadito! ¡Alejadito en más bonito! alejadito y más bonito, toma tus fiestazos y señores, aquí nos hemos matado muchas veces esta parte está muy difícil porque toca matar a todos los manes cuando no está la madre, la mierda y toca dispararles cuando no está así arrastrado, o sea, mandan mucho remuevo, vamos a dispararlo, vamos a ver si logramos, toma tus hechos, por pendejo vamos a lograrlo, vamos a lograrlo, o sea, rápido, eso lo importante es que se está escalando si uno le escala es más fácil bien, bien muy bien, listo, ya nos podemos cubrir, excelente, aquí tenemos más balas, vamos a ver de dónde se están disparando muy bien, excelente, me parece genial desde acá, está loca, está desde acá ya está muy difícil disparar está muy difícil, ah, ya yo sí decía vaya a ser como pendeja, listo, excelente vamos por acá aquí tiene que haber otro ah, ya, mírelo, ahí está ahí está hay que haber otro cuidado, 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 no se me caiga vamos a pasarnos para acá muy bien, excelente vamos armas muy bien no, no se me hace no, no se me hace que tal es este hombre uy, 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 no mandan huevos, mandan huevos nada, espere guardamos las normas muy bien, excelente no 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 vámonos vámonos cruzando no podemos disparar ni nada, así que vámonos vamonos a tratar de salvar a Sam no lo que provoca muy bien, con la pontico no la podemos tumbar muy fácil, vamos a tratar de salvar a Sam, que le esta dando una localidad que las espumade Uy, no, otra vez No Muy bien, muy bien Al lado, al lado, al lado, al lado, papá Muy bien, muy bien Muy bien Vámonos, quedan dos moticos Dos moticos nomás, vamos con las motos Bien, una moto, hasta un mar Bien Sam, 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 bien Hola, hermano Encércate Te soñé Está bien, salta Sam, sube el maldito auto Ponlo rápido, déjame discutir Cuidado Severo choquetan, hijo de puta ¿Ah? Sálgase Sálgase rápido, loca Sálgase Apure Se va a morir, loca No, pero no puedo Ahí Apure No hay forma de que haya sobrevenido ¿Por qué arriesgarnos? Maldición Eso no está bien Va más colmo, ahora va más colmo Maldita sea 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 Sálgase Sálgase, papá Sálgase Sálgase, salgase Sálgase Dejame perseguirnos, loca Maldita sea Maldita sea Bien, bien, bien Falta poco Falta poco Falta poco Apure, champa Pá Sálgase Santo cielo Sí ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Bien, no hay muros en la costa Sí Muy bien ¿Rodeos? ¿Code licencia? Parece un código sencillo Por Dios y la libertad Su maldito lema Las referencias al paraíso ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo Mejor que a salvo Encontramos libertalia ¿Liber? ¿Liber qué? Libertalia Parece que Avery fundó La legendaria colonia pirata Es más Es más Una utopía pirata ¿Qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda Este lugar proporcionó Un refugio seguro Para cientos Tal vez miles De piratas Y compartían todo Propiedad Recursos Dinero Y guardaban todo En un edificio Del tesoro común Ah, bien ¿Y dónde está este Santuario pirata comunitario? Justo aquí Esa isla Justo al noroeste De Kings Bay Jejeje Y Rave tiene una copia de esto Sí, pero para cuando Rave lo descifre Ya estaremos en nuestro camino a Libertalia Les digo Ese tesoro Sin duda será nuestro Mierda ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo Elena, no No es lo que parece ¿En serio? Porque esto se parece a que Estás buscando el tesoro escondido De Henry Avery Y considerando a los soldados de Shoreline Que plagan la ciudad Apuesto a que no eres el único Que lo busca De acuerdo, bien Creo que eso es lo que parece Pero Pero puedo explicarlo Esto te va a parecer loco Cuéntame Bueno, para empezar Este es Sam Sam Drake Mi hermano Hola Lo siento Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá Pero Obviamente estaba equivocado Ha estado atrapado allí durante 15 años Y fue por mi culpa Y el tipo que lo liberó Quiere mucho dinero Y la única manera de pagar la deuda Es con el tesoro de Avery Pero eso es lo bueno Lo encontramos Está en una isla alejada de la costa Bien, detente ¿Existió Alguna vez El trabajo de Malasia? Yo Vamos, espera Elena, espera No te entiendo Mira, quería decírtelo ¿Sabes qué? Ya basta No, quería hacerlo ¿Pero cómo? No lo sé Solo decirlo Tenía que protegerte Eso es basura, Nate No tuviste las agallas para enfrentarme Otra vez Sabía que reaccionarías así ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste Por semanas Si te hubiesen matado Posiblemente nunca me habría enterado Y ahora tienes Un hermano ¿Quién eres? Vamos Soy yo Me conoces Esta vez es diferente Oh, por Dios Tengo que salvarlo Ni siquiera me importa el tesoro La cara que pusiste Cuando entraste a esta habitación Si ya terminaste de mentirme Entonces Deberías Dejar de mentirte Tengo un avión que tomar Tú haz lo que debas hacer Hey ¿Qué haces? Ve tras ella No hemos terminado aquí Quizá deberíamos hacerlo ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad Como Ocultarlo en algún sitio Ha estado en prisión durante 15 años No irá a ocultarse Bien, de acuerdo Tú ve tras tu esposa Sam y yo iremos a Libertalia ¿Irían sin mí? Vamos Los dos terminarían muertos En serio Chico He estado en esto durante mucho tiempo Creo que podría ayudar ¿Qué quieres ser de ayuda, Salivan? Ve a ver cómo está ella Lo que tú digas ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien Empaca tus maletas Y bueno señoras y señores Con eso Yo iba a decir antes algo Pero bueno Yo iba a decir antes algo de eso Y nada que hacer No lo voy a decir No lo voy a decir Hasta el próximo capítulo Pero fue impactante Fue demasiado impactante Así que Los dejo con las imágenes Del próximo capítulo Y wow Fue demasiado Su madre Eso pasa cuando No le miente A ese tipo de personas Así que Nada que hacer Y pues muchachos Aquí termina El asombroso capítulo 10 o 11 Ya ni me acuerdo Que capítulo estoy grabando Así que Suscríbanse Like Compartan con sus amigos Y nos vemos En un próximo video Chau Chau